Hablemos de la película Veneno para las Hadas. Es una película bastante interesante. Hay detalles en la trama que seguro te interesarán y te harán sentir intrigada o intrigado. Está disponible en YouTube directamente, pero lo más curioso que puedes encontrar aquí, aparte de que los rostros de los adultos no puedes verlos de frente, es un hecho muy poco usual o más bien, como te decía, bastante curioso. Hay una escena bastante rápida en donde se puede apreciar que una muñeca mueve su cabeza así como lo oyes y ahora lo tienes aquí en Cámara Lenta. Te recomiendo que veas la película. Te dejo el link en la descripción de este video o en el Facebook, según donde lo pidas. Añádenme a las redes sociales para que estés al pendiente de mis publicaciones. Suscríbete y por favor, comparte este video. Hasta la próxima y buenas noches. Hasta la próxima y buenas noches. Gracias por ver el video.